6 Lobos del Gato con Botas Captados en Cámara y Vistos en la Vida Real Número 6 Este video fue grabado por un joven en la ciudad de Madrid. El joven quien grabó el video nos cuenta que este se encontraba un poco apurado ya que había prometido salir a una fiesta con sus amigos y cuando se disponía a tomar un baño sería testigo de un hecho sumamente extraño ya que cuando este se dirigía al baño de la nada delante de él aparece el lobo quien empieza a perseguirlo pero el video se corta al instante y no se sabe mucho más acerca de esto. Dime a qué crees que el lobo estuvo en su casa, ¿será que vino a llevarse la vida de su gatito? Número 5 Un joven taxista nos cuenta que una tarde una pareja la había contratado para que vaya a recogerlos al hotel donde estos se hospedaban así que cuando llegó la hora este fue a recogerlos pero nunca imaginó que estacionarse frente del hotel le traería algo muy extraño pues delante de él aparece un lobo con forma humanoide y el joven no nos cuenta como grabó el video pero podemos suponer que este le grabó con la cámara de su teléfono y volviendo al video podemos notar que esta criatura se trataría del lobo de la película del gato con botas dime, ¿crees que se trató de esta en la vida real? Número 4 Este video fue grabado por la cámara de seguridad de una hamburguesería y como podemos ver parece que el lobo se encontraba persiguiendo a alguien aunque no tenemos mucha información acerca de esto solo que en internet se está haciendo muy viral y muchos pequeños creen que este personaje sería el lobo de la película el gato con botas Número 3 Un guardia de seguridad nos cuenta que un día le mandaron cuidar un pequeño almacén en donde sería testigo de algo que nunca olvidaría en su vida ya que cuando este se encontraba dando un pequeño recorrido por el lugar escuchó unos pequeños sonidos y decidió ir a revisar y cuando llegó parecía que todo estaba bien cuando de pronto desvió la mirada hacia arriba y logró ver a un espeluznante lobo de color negro quien aparece por unos minutos como podemos ver en el video el lobo sería de la misma película del gato con botas pero no sabemos que hacía en dicho lugar Número 2 Un grupo de amigos decidieron ir a una fiesta y sin querer llegaron a un teatro en donde decidieron entrar y vieron que muchas personas se reunían para ver a un extraño gato quien se encontraba bailando al igual que el personaje animado el gato con botas y los jóvenes muy sorprendidos decidieron grabar dicho momento para luego subirlo a distintas plataformas en donde muchas personas aseguran que se trata del mismísimo gato con botas pero la mayoría estos son niños Número 1 Este video fue grabado por la cámara de seguridad de un joven quien asegura que cuando subió el video a internet no pensó que el video se haría rápidamente viral y que muchas personas comentaran lo adorables que se veían sus gatitos y sean confundidos por los famosos personajes de caricatura el gato con botas y kitty patitas suaves yo creo que si el gato con botas existiese en la vida real sería como el de este video pero dime ¿Cómo crees que se verían estos personajes? Si tienes alguna opinión o alguna sugerencia no te olvides de dejarlos en la caja de comentarios que yo te estaré respondiendo con mucho corazoncito recuerda que yo soy Juggie Tops y nos vemos en la próxima chau i ¡Suscríbete!